Yo soy un estudiante de turismo de la Universidad de Open Faculty y la verdad que yo veo ese grado bastante importante al ser online porque te da la posibilidad de poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ahora mismo yo estoy trabajando en un hotel, en el Hotel Ibis, pero en Barcelona.